¿Qué tal amigos? Bienvenidos al segundo capítulo de Memoria Guasa. En esta ocasión vamos a viajar al año 1995 para recordar lo que fue la serie de potros del campeonato nacional. Aquí veremos grandes jinetes y potros que hicieron historia. Aquí veremos grandes jinetes y potros que hicieron historia. Los invito a ver las imágenes de esta gran serie. Comenzamos con una de las primeras colleras de la planilla, los potros de Santa Elba. Alfonso Chiqui Navarro bajando su novillo de cuatro buenos en el Cadejo. En España Juan Pablo Carranil en el filtrado. ¡Vamos! Otra collera protagonista. Vemos a Luis Pérez a la mano de atrás en el aguatero. A toda velocidad deteniendo su novillo de tres puntos buenos. Luis Morales lo acompaña del ñachi. Este potro negro hijo del huila criado en el trapiche. Deteniendo su novillo de dos puntos buenos. Ya estamos viendo a Pedro Pablo Vergara. En el envión, la amanecida envión, hijo de Estribillo. Abajando de cuatro puntos buenos. Lo acompaña Andrés del Real en el huato. Otra gran collera. Los curicanos. Juan Pablo Carranil en el contimaz a la mano. Que potro mulato hijo del trago largo. Es el turno de Don Hugo Carranil en el tricampeón de Chile reservado. Que detiene ese novillo de la pitad. Y el gran reservado asegurando ese novillo en el suelo. Estamos viendo a los curicanos. A la mano de atrás. Vemos a Cristian Zamorano en el huacito. Se lo ponen tres puntos buenos. Lo acompaña José Puertas en el soberano. La collera de Cautín. Leonardo García y Eugenio Mendoza. En el gran potro estandarte. Este precioso potro hijo del Tricuillo. Ya estamos viendo a la collera de O'Higgins y Cautín. Gonzalo de alguien recordado de Gonzalo Rutia. En el lamentado de Don Cucho. Los potros del agua de los campos. José Manuel Rey deteniendo ese novillo en el famoso potro canteado. Juan Carlos Loaiza con una gran atajada a la mano de atrás en el esmeril. Otra collera de potro hijo de Escribillo. Vemos a Patricio Fresno a la mano de atrás en el estorial. Pequillota, Alfonso Vargas en el gran potro navegado. Me acompaña el segundo Tapia en el Wink a segundo. Nos pasamos al segundo animal donde vemos a toda velocidad al Aguatero con Luis Pérez a la mano. Gran potro este Aguatero. Le tiene ese novillo de tres puntos buenos. Es el turno del Niachi. La mano de atrás en Luis Pocholo Morales que lo lleva de la paleta. Se busca para atrás y cuelga el novillo de la mitad. Tres puntos buenos para el Niachi. Le queda la última al Aguatero. Lo lleva de la paleta. Le gana red de Luis Pocholo Morales. En este segundo animal los suminos va a ser diez puntos buenos. Otra collera de dos hornos. La de César López y Guillermo Mendaca. Enrotoso siempre alegre. Ataja el siempre alegre. De cuatro puntos buenos. Un potro de fierro que duró largas temporadas. Su compañero, el rotoso, criado de un caritreigén. Este hijo del ratero en domingo. Se busca para atrás para definir de tres puntos buenos más. Pasan once puntos en el segundo animal. La otra collera de potros del Cuchaura. Temos a la mano a Luis Elwan que el gran criador. En su querido potro esquinero. El hijo del esquinazo. Que no ha desfallado de tres. A la mano de atrás. Luis Morales. En el Lacho Anduve. El hijo del reservado. Que lo lleva de la paleta. Se busca para atrás. Para facturar cuatro de los buenos. Queda la última. A Don Luis Elwan Dier. Ellos tenían seis puntos en el primer toro. Se busca para atrás. Y hace tres puntos buenos más. Computando once puntos buenos en este segundo animal. ¡Cuidado! ¡Cuidado! Los potos del agua de los campos. Vemos a Don René Oco Guzmán. En el gran potro retal. Que cuelga ese novillo de tres puntos buenos. La collera del agua de los campos. Haría historia en ese campeonato. Los hijos del estribillo de Santa Isabel. Aquí vemos a la mano de atrás. A la extorsión. Contado por Eduardo Tamayo. Tactura tres puntos buenos a la mano de atrás. Este Barroso dijo al estribillo y la lista. ¡Cuidado! Aquí estamos viendo a Patricio Palma en la mano de atrás en el esfuerzo. La amanecida esfuerzo. Otro hijo del estribillo. Y para terminar este segundo animal. Vemos a toda velocidad la mano de atrás. Al Winka segundo. Con segundo Tapia. Que le pone cuatro puntos buenos. Realizamos este tercer animal. Donde ya estamos viendo a Luis Pocholo Morales en el ñache. La mano con la orilla. El novillo rápido. Lo lleva de la paleta. Se busca para atrás. Y detiene su novillo de tres puntos buenos. El turno de su compañero Luis Pérez. A la mano de atrás en el aguatero. Otro que se vio bastante bien en esta serie de potros. Tres puntos buenos más para el hijo del aguacero. Los puricanos. Don José Pepe Puertas. A la mano adelante en el soberano. Este potro barrio. Ellos correrían dos toros en esta serie de potros. De Cautín. Eugenio Mendoza. Y de Leonardo García. Que va a la mano en el estandarte. El precioso hijo del escribillo. Seguido de raza de campeonatos nacionales. Que le pone tres puntos buenos a la mano. Es el turno de Eugenio Mendoza. La mano de atrás en el asustado. Este potro barrio hijo del avalorio. Que se busca para atrás. Y le pone tres puntos buenos grandes. Queda la última. El santo Isabel Estandarte. Con don Leonardo García. Otro insigne. El criadero Lideal. Que suma tres puntos buenos más. Curando hacer una carrera de diez puntos buenos en este tercer animal. Estamos viendo la collera de potros del corral Puchaura. Con don Luis Eluanguer a la mano de atrás. En el siempre efectivo esquinero. Luis Morales en el Lacho Anduve. Loillo más jalopado. Entra bien en la zona de postura. Se busca para atrás. Puta tres puntos buenos más. La collera de potros del agua de los campos. Cuando ya estamos viendo a don René Oco Guzmán. Que arrastra sin ovillo con clase. Para definirlo de tres puntos buenos en el gran potro pretal. Seis colleras entonces disputarían este cuarto animal de la serie de retos del año 1995. Una de las colleras que quedaron en el camino fueron la de Hugo Cardemil y Juan Pablo Cardemil. En reservado y con Timás. Que solamente hicieron un punto bueno. Estamos viendo la collera de potros del criadero Santa Elba. El Cadejo con el filtrado. Ataja el filtrado con Juan Pablo Cardemil. Collera de potros que había estado bien pareja. Habían hecho cinco, siete y siete. Y en el cuarto animal habían siete puntos. Llegando a 26. Lo que no les alcanzaba para clasificar. A la mano de atrás vemos al siempre alegre. Colgándose en el oído de cuatro puntos buenos. La collera de Osovno llegaría a 29 puntos buenos. Tampoco logran clasificar. Los que sí logran clasificar son los sonrinos de Luis Pérez y Luis Morales. En Aguatero Iñachi. Con 30 puntos buenos. Vicecampeones de la serie de potros. Los hombres de Cautín. Leonardo García y Ingenio Mendoza. En estandarte y asustados. Con 33 puntos buenos. El primer lugar también sería para Osorno. Luis Elwanger y Luis Morales. En esquinero y Lacho Andúe. Con 36 de los buenos. Pasaron de seis, once, siete y doce puntos en el cuarto toro. Hicieron con la collera del Lacho Andúe. Con el esquinero que le puso Juan. Montos buenos en la última. Se quedaron con esta gran serie de potros. Pasaron de seis, once, siete y doceале. ¡Másitos buenos. Hemos llegado al final del segundo capítulo de Memoria Guasa. Nos volvemos a encontrar la próxima semana. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!